A ver, no... ay, ay None salgo de fiebre en la fermada en casa Todos dicen doble, ¿qué coño te pasa? No contento el móvil, no contento el whatsapp Van de reels, pero solo en la cargasa None salgó de fiebre en la fermada en casa Todos dicen doble qué coño te pasa No contento el móvil, no contento el whatsapp Van de reels, pero solo en la cargasa ahora ya conocen a un tal doble Un chiquillo con proyectos de mayores A mí no me compréis ni con un sobre Me escucha tu pibita aunque no te mole Me pillas ocupado con el look y el no-be Llámame más tarde, lo mejor estoy free Lo dudo homie, ya no paro ni pa' dormir Yo sigo con esto que con esto soy feliz Sonando a lo classic, referencia J. Dila Yo tiro del pote y tú del pote de pastilla Sin presión, ninguna mami mete y lo acribilla Sin presión, ninguna mami ponte de rodillo Bendecido por lo mío, de cabeza a pies Que hay mucha familia en todo lo que ves Bendecido por lo mío, de cabeza a pies Ganármelo con esto y llegar a fin de mes No salgo de viento a la fiesta en casa Todos dicen doble, ¿qué coño te pasa? No contesta el móvil, no contesta el WhatsApp Van de reals pero solo en la carcasa No salgo de viento a la fiesta en casa Todos dicen doble, ¿qué coño te pasa? No contesta el móvil, no contesta el WhatsApp Van de reals pero solo en la carcasa No lo intentes con tu groupie, eso suena triste Escucha lo tuyo, me parece un chiste Y joder, para mí ese shorty aún existe He cambiado el plan desde que te fuiste Estoy quemando lo que llevo con el cipo Estoy cumpliendo como el puto Capio ni el equipo Me dice que la vaya a ver pero no es mi tipo Le abrí la puerta en la de siempre, chico Sago de currar y lo prendo con el trauma Estamos en su Kelly pero parece una sauna Somos libres, volamos fuera de la jaula Limpiando, limpiando, limpiando nuestro trauma Bendecido por lo mío, de cabeza a pies Que hay mucha familia en todo lo que ves Bendecido por lo mío, de cabeza a pies Ganármelo con esto y llegar al fin de mes ¡Gracias!